Advertencia. Este contenido puede resultar desagradable o perturbador para algunas audiencias. Usuarios de Reddit. ¿Qué misterios sin resolver te perturban más? El Bosque del Terror de Ibadan, en Nigeria. Un taxista local desaparece y sus amigos crean un improvisado grupo de búsqueda e investigan un bosque. En lugar de encontrar a su amigo, encuentran una escuela o fábrica abandonada que guarda los restos de un infierno de torturas barra asesinatos, matanzas rituales y tráfico de seres humanos. Rescatan a ocho supervivientes. Se encontraron numerosas partes de cuerpos, cadáveres putrefactos y artefactos personales. Nunca se encontró a los autores, aunque se sospechó de políticos locales y practicantes de estos rituales. Aunque este descubrimiento es inquietante, el misterio para mí es que el taxista original sigue sin aparecer. Francamente el intruso del cabo. No es inquietante, solo extraño como el infierno. Durante las noches en el cabo de Maine alrededor del 2005, la gente que dejaba sus puertas sin llave podía despertarse para descubrir a un hombre, mirándolos fijamente el cual rápidamente huía al ser descubierto. Ninguna persona fue herida y nunca robó nada. Al parecer, solo se limitaba a mirar a las personas mientras dormían. Técnicamente no está sin resolver, ya que todo el mundo puede adivinar lo que le pasó, pero es uno de los más espeluznantes en mi opinión. Alisa Tarni era una adolescente que desapareció en 2001. Su padrastro, Michael Tarni, estaba obsesionado con ella. La acosaba en el trabajo, ponía cámaras en los conductos de ventilación para espiarla y le hacía firmar contratos para decir que nunca había abusado de ella. Michael la recogió de la escuela el 17 de mayo de 2001 y desde entonces no se la ha vuelto a ver. Su hermanastra, Sara Tarni, tiene un podcast increíble llamado Voces por la Justicia que explica el caso en detalle y gracias a ella Michael Tarni fue arrestado en agosto de 2020. El asesinato de la familia Setagaya A últimas horas de la noche del 30 de diciembre de 2000, en Setagaya, Tokio, un hombre irrumpió en la casa de una familia de cuatro miembros, estranguló al hijo en su cama, apuñaló al padre y asesinó brutalmente a la madre y a la hija. A continuación, el asesino pasó horas en la casa comiendo su comida, usando el baño además de revisar los documentos de la familia como si fuera el dueño del lugar, finalmente se marchó, para no volver a ser encontrado desde entonces. El moderno equivalente al caso de Hinterkaifeck. Parece más o menos viable de solucionar, la policía tiene su ADN, descripciones de testigos oculares, clara línea cronológica, pero aún no hay sospechoso ya que el asesino probablemente no era un japonés o era un vagabundo. Los asesinatos de Hinterkaifeck siempre me asustaron. Durante el anochecer del 31 de marzo de 1922, en el lugar una familia de seis fue asesinada. Previamente muchos de los miembros reportaron cosas raras, huellas, sonidos extraños, llaves que desaparecían. He leído bastante sobre el tema y parece que probablemente fue un vecino. Pero lo más espeluznante es que el asesino probablemente estuvo viviendo escondiéndose en el ático durante varios días antes del incidente. Leí por primera vez sobre esto cuando fui a un viaje de senderismo de varias noches. Me alojé en cabañas. La primera noche había un ático encima de donde dormíamos. Me quedé mirando el techo toda la noche. Una nota espeluznante que siempre me llamó la atención fue que, varios días antes del asesinato, el padre observó huellas que se dirigían a la casa, pero nunca encontró ninguna que la abandonara. Alicia Navarro. Desapareció, presumiblemente tras escaparse, para encontrarse con un hombre con el que hablaba en Discord. Es espeluznante por lo real que es. Como chica ingenua que quedaba con chicos con los que entablaba amistad por internet cuando era adolescente, no puedo dejar de pensar en la enorme suerte que tuve. Lo que le ocurrió a Pedro López. Es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia y afirma haber asesinado a más de 350 mujeres y niñas. Desde su liberación en 1998, se desconoce su paradero. ¿Lo soltaron? No una vez, sino varias. Se podrían haber salvado unas 200 vidas si un cierto misionero estadounidense se hubiera dedicado solo a sus asuntos. Tras una de las muchas veces que fue liberado, López se trasladó a Perú y empezó a asesinar a chicas jóvenes. López afirmó que, en 1978, había matado a más de 100 chicas antes de ser capturado por miembros de una tribu indígena. Estos captores se dispusieron a ejecutarlo cuando un misionero estadounidense intervino y les convenció para que lo entregaran a la policía estatal. Sin embargo, la policía lo liberó rápidamente. No recuerdo su nombre. Pero hubo un caso de un joven universitario, Brian creo que es un hombre de pila, que fue dado por desaparecido después de una noche de fiesta. Hay imágenes de cámaras de seguridad de él entrando en un bar, pero absolutamente ninguna imagen de él saliendo. Como si hubiera entrado en el bar y desaparecido de la faz de la tierra. Lo último que supe es que nunca lo encontraron y nadie sabe qué le pasó. El bar estaba en un segundo piso en aquel entonces, con solo una única entrada barra salida pública. La policía revisó exhaustivamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Brian y todos los demás que estaban allí esa noche fueron vistos en la cámara entrando en el bar. Todos, excepto Brian, que estuvo en el bar esa noche también fueron vistos por las cámaras saliendo del bar. Lo que anularía cualquier teoría de que se marchó con ropa diferente, disfrazado de otra persona o mezclado junto a la multitud. La muerte de Rebecca Zahau se me quedó grabada. El cuerpo de Zahau apareció colgado de un balcón, con las muñecas y los tobillos atados y las manos a la espalda. Su muerte fue declarada suicidio. Por si esto no fuera suficientemente extraño, dos días antes de su muerte, el hijo de seis años de su novio se cayó por una escalera y murió. Su fallecimiento se consideró un accidente. Hay mucho que leer sobre este caso, y lo recomiendo encarecidamente si te gustan los crímenes reales. El coleccionista de huesos de West Mesa. Huesos de docenas de mujeres fueron encontrados en un sitio de construcción, sin otras pistas. Se tiene una buena idea de quién cometió esos crímenes. Lorenzo Montoya es el culpable más probable. Le pillaron intentando tirar el cadáver de una bailarina en su camión y fue asesinado por el novio de dicha bailarina. Vivía muy cerca del lugar donde se encontraron los restos. Todas las víctimas desaparecieron antes de la muerte de Montoya y no se enterró ningún otro cadáver en la zona después de su muerte. La wiki también incluye a Josef Blea como principal sospechoso, ya que es un violador convicto. Personalmente no creo que el modus operandi coincida y creo que es un salto bastante significativo el de allanar casas y agredir a las personas dentro de ella, al de engañar a prostitutas para finalmente asesinarlas. Dicho esto hay una pieza bastante condenatoria de pruebas circunstanciales que podrían vincular Blea a los crímenes. Era paisajista y en una de las tumbas de huesos encontró una etiqueta de un vivero que frecuentaba. El asesino de torsos de Cleveland. Durante los años 1935 a 1938, un asesino en serie troceó las cabezas y apéndices de entre 12 y 20 personas y depositó sus torsos para que la gente los encontrara. El famoso detective Elliot Ness estaba en el caso y el asesino se burló de él, dejando dos torsos a la vista de su oficina. El asesino nunca fue identificado, al igual que la mayoría de sus víctimas. Mi abuelo escribió un libro sobre este caso. El asesino nunca será identificado y las víctimas especialmente. Las víctimas parecen ser en su mayoría indigentes, prostitutas, etc. No eran exactamente personas fáciles de identificar. El asesino era muy preciso. En el sentido literal, los cortes eran quirúrgicos. Nadie sabrá nunca quién lo hizo, pero Elliot Ness fue torturado con la resolución del caso. Aunque, no tanto como las víctimas fueron indudablemente torturadas, tristemente. Permanecerá como un caso de asesino en serie sin resolver. Es muy interesante. La desaparición de Lars Mittank. Un alemán que se fue de vacaciones a Bulgaria en 2014. Fue visto por última vez en el aeropuerto, donde fue llevado a una sala privada por la seguridad del aeropuerto después de que su madre les llamara diciéndoles que su hijo se estaba comportando de forma extraña, diciendo que había gente que lo buscaba por teléfono la noche anterior. Pocos minutos después, se le vio salir disparado y corriendo de la sala sin su equipaje. Salió corriendo del aeropuerto, escaló las enormes vallas que rodean el perímetro y no se le volvió a ver. Cientos de testigos, imágenes de las cámaras de seguridad y la presencia policial, y aún así el hombre desapareció de la faz de la tierra a plena luz del día. En mi opinión, se trata del descarrilamiento del tren de la ciudad de San Francisco ocurrido en Harden, Nevada, el 12 de agosto de 1939. El tren, gestionado por la Southern Pacific Railroad en aquel momento, descarriló en un puente sobre el río Humboldt a una velocidad comprendida entre 95 y 145 kilómetros hora. El accidente se saldó con 24 víctimas mortales y múltiples heridos. Días después, varios investigadores descubrieron herramientas en el fondo del río Humboldt, determinando que el naufragio había sido causado por un sabotaje de los raíles. El escritor de Circleville. Recuerdo haber visto el episodio de Unsolved Mysteries sobre una persona en 1977 que enviaba espeluznantes cartas anónimas a gente al azar en un pequeño pueblo. De hecho, también amenazadoras. El remitente empezó enviando una carta a una mujer y diciéndole, si no recuerdo mal, que sabía que estaba engañando a su marido con un superintendente, algo que ella negaba vehementemente. Luego amenazaron a su marido diciéndole que correría peligro si no ponía fin a la aventura. La pareja decidió encargarse de dar caza al remitente. Aquello acabó con el marido muerto como consecuencia de una colisión en su camioneta. El remitente se aprovechó de la situación de la esposa y le dejó varios carteles amenazadores a lo largo de la ruta que realizaba en autobús, al menos uno de los cuales contenía una trampa bui. Encontraron y detuvieron a un sospechoso, pero aún hoy se desconoce si es el verdadero remitente. Él lo niega. La idea de que alguien haya estado estudiando tranquilamente tu vida solo para poder empezar a chantajearte de forma anónima o inventarse un rumor con el que chantajearte da bastante miedo. Apéndice. En 2021, una forense afirmó que la policía tenía razón y que el sospechoso, que ya había sido puesto en libertad, era el remitente. Pero la gran laguna en su afirmación es cómo pudo seguir escribiendo cartas durante su estancia en prisión. Los niños de Beaumont son unos hermanos que desaparecieron en 1966, aún hoy se sigue investigando para intentar encontrar los restos de estos niños. En un sofocante día de verano de 1966, tres jóvenes hermanos australianos, Jane, Arna y Grant, desaparecieron de la playa de Glenel, cerca de Adelaida. Tenían nueve, siete y cuatro años, respectivamente, en el momento en que se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí un rastro de testigos desconcertados y desesperados esfuerzos de búsqueda. Los niños habían sido dejados en la playa por su padre, Jim, que se marchaba en un viaje de ventas que duraría tres días. Habían cogido un autobús para ir a la playa, deseosos de combatir el calor, pero cuando no regresaron a casa a la hora prevista, su madre, Nancy, empezó a preocuparse. Jim interrumpió su viaje y corrió a casa, pero su búsqueda frenética por la zona no dio resultado. Testigos presenciales afirmaron haber visto a los niños con un hombre alto y delgado de unos 30 años, en bañador, que parecía haberse ganado su confianza. Pero a pesar de los numerosos avistamientos y pistas, los niños nunca aparecieron y su desaparición sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes y misteriosos de la historia de Australia. A lo largo de los años han surgido innumerables teorías y sospechosos, pero nunca se ha acusado a nadie del secuestro y asesinato de los niños Beaumont. El caso sigue abierto a día de hoy y el gobierno de Australia del Sur ha llegado a ofrecer una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que pueda conducir a una resolución. Sé que eran otros tiempos, pero dejar que un niño de 4 años vaya en autobús a la playa bajo la supervisión de un niño de 9 años me parece una locura. ¿Y si literalmente simplemente se ahogaron? La Australia era un lugar extremadamente seguro en aquellos tiempos y, además, a los niños australianos se les enseñaba mucho a nadar, a protegerse en el agua y en la playa. Mi abuelo una vez me contó que cuando tenía 9 años cogió el tren desde su pueblo hasta la ciudad a 30 kilómetros de distancia y se gastó todo su dinero en una feria. Cuando no tuvo suficiente dinero para coger el tren de vuelta, recorrió a pie los 30 kilómetros, lo que le llevó dos días. Mientras descansaba, dos hombres le dieron su chaqueta para que no pasara frío. Cuando volvió, sus padres ni se dieron cuenta de que se había ido durante tanto tiempo. Asa Digri, niña de 9 años, coge su mochila y sale de casa en plena noche durante una tormenta. Fue vista caminando por una carretera durante la tormenta, pero cada vez que los coches y o personas se paraban para ayudarla ella salía corriendo. Se halló cerca un envoltorio de caramelo que se pensó que era de su mochila. Un año después, su mochila apareció enterrada en unas obras a más de 40 kilómetros de distancia. Nadie sabe qué la impulsó a hacerlo. Fue antes de que existieran las redes sociales y ella no tenía acceso a ningún ordenador, así que no creo que fuera tan sencillo como que alguien de la red la convenciera para hacerlo. Un verdadero misterio. Nunca fue encontrada. Básicamente no se sabe por qué se fue. Parecía tener una vida feliz, etc. Un caso triste. No se note.